¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellite y hoy les traigo un video para mostrarles todas las cosas que yo tengo en mi escritorio. Habían personas que me habían preguntado que dónde yo había comprado tal cosa, que dónde la podían conseguir y aquí les traigo toda esa información. Así que espero que les guste el video y quédense ahí y nos vamos después del intro. Bueno mi gente, vamos a empezar con una de las cosas que son bien, bien, bien importantes en mi escritorio y es el sonido. Aquí les tengo los Sonys XB900N, aquí les muestro, lo tengo aquí en la mano. Como pueden ver son negro mate, un negro sin brillo, son bien cómodos, la verdad son bien confortables, tienen la almohadilla en leather, un bien leather, bien suave, no es rígido y es bien confortable. La verdad que si no importa el tiempo que usted permanezca con los headphones puestos, no va a tener ningún tipo de molestia con ellos. Son una de las cosas también que más me gusta de ellos es que usted puede cancelar el ruido de afuera. Eso le da más precisión para usted escuchar detalladamente lo que usted quiere escuchar. Entonces otra cosa también tiene su banda ajustable. Usted lo puede ajustar, con eso no hay problema. Y otra de las cosas que me gustan, miren, es que usted se lo puede poner y quedan encima o sobre la oreja. O sea, la oreja no le queda a usted, un ejemplo, fuera o presionada como hay audífonos que le quedan encima de la oreja. A mí no me gustan eso. Me gusta que me queden así, que me cubran la oreja en su totalidad para más confort. Esa es una de las cosas que tiene que estar en mi escritorio siempre y full de carga. Con relación a la carga son muy buenos. Nunca se me han descargado en editando un video para nada, para nada. De verdad que técnicamente hablando, ellos están supuestos a durar 30 horas de batería. Yo no he tenido el tiempo para sentarme 30 horas a comprobar de que eso dura 30 horas. Pero sí, nunca se me han descargado en el proceso. Entonces, vamos a matar dos pájaros de un tiro ahora. Y vamos a seguir con el stand o la base para los headphones. Esta base cuenta con tres tipos de materiales. Tenemos leather premium, tenemos stainless steel o acero inoxidable. Y también tenemos una pieza de madera walnut que la hace bien moderna. Así que esta pieza es creada por la compañía GroupMate. Le voy a dejar el nombre por aquí para que después ustedes vayan al website de ellos y miren todo lo que ellos tienen. En ese mismo plano tenemos la base que es para iPhone y consta de los mismos materiales de la base para los auriculares. ¿Verdad? Entonces, el cargador lo venden aparte. Ellos venden la base sin el cargador. Y la única diferencia que tiene es la parte de atrás que tiene un revestimiento de cerámica para darle como es el look así negro. Y esa parte es la más pesada de la pieza o de la base y es de acero. Para darle mejor rigidez, para darle más peso. Para la hora que usted tenga que mover, un ejemplo, su teléfono o quitarlo de la base, no se mueva o la base venga con el teléfono también. Ese es otro de los artículos que tenemos. Siguiendo ahí mismo, otra de las cosas que tenemos también en el escritorio es el mouse de la Logitech MX Master 2S. Y es un super mouse. Me encanta. Es bien ergonómico. Se siente bien a la mano. También tiene seis botones para usted poderlo personalizar y crear atajos con él. Es súper chévere. Una de las cosas que me gusta también es el Freewheel o la rueda libre. Esto lo que le permite es cuando un ejemplo usted está en un website y ya usted está un ejemplo bien, bien abajo, bien abajo y usted quiere subir. En vez de usted estar como dándole paso a paso a la rueda, solamente usted tiene que darle a la rueda una sola vez. La rueda sigue rodando y usted llega arriba o llega abajo, pero usted llega a donde va a llegar. Esa es una de las cosas que también me gusta muchísimo. Así que vamos a pasar al siguiente. Pasando ahora a la base del monitor. Esa base del monitor me encanta porque hace que el monitor se vea bien minimalista, que no se vea como con esa base del monitor así grande y que ocupa mucho espacio. No, esa base me encanta porque hace ver el monitor bien, 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 bien minimalista. Entonces, pasando a otra de las cosas también que tenemos en el escritorio, es el Cold Digi TS3, que con eso es que yo, señores, ustedes si no han puesto la mano en ese equipo, se los recomiendo. Eso tiene 17 puertos. Eso tiene infinidades de puertos que usted lo puede usar como usted quiera usando su Mac. Yo la verdad estoy bien contento con ese equipo. La verdad que eso le despierta. Yo tengo un video más completo. Se lo voy a dejar en la caja de comentarios por si quieren ver el video completo sobre eso. Lo puedan ver y se nutre más de lo que hace y no hace. Entonces, pasando a lo siguiente, tenemos el teclado MX Kiss Mini de la Logitech. Dios mío, pero qué teclado, qué teclado. Este teclado es bien minimalista. Me gusta porque no, no es grande, es pequeño, pero tiene un gran corazón. Cuando digo que tiene un gran corazón es por la habilidad que tiene, que usted puede hacer. Usted puede configurar hasta tres dispositivos usando solamente ese teclado. Súper, súper, súper. Y también puede configurar las letras F como shortcuts o atajos para poder usar un ejemplo de aplicaciones, cosas que ustedes quieran, un ejemplo, utilizar y no tener que ir directamente a la aplicación, sino que simplemente usted le da a la opción que usted la haya configurado y boom, nítido. Bien, entonces, pasando a otro artículo y es uno de los más importantes porque para mí el tiempo es dinero y para eso usted tiene que tener un buen disco duro que le pase la información bien rápida. Y yo tengo el Samsung T7. Y señores, déjeme decirle, estoy más que satisfecho con ese disco duro. Yo no he tenido ningún tipo de problema con ese disco duro. Pasa una cantidad de giga en muy poco tiempo y la verdad no tengo ninguna queja. Se los recomiendo al 100%. Así que tomen eso en cuenta. Bueno, ahora les muestro la base del monitor y el monitor para que ustedes vean cómo se ven. El monitor que uso es el BenQ PD3200U y es súper chévere. Es bien recomendado por creadores de contenido, por personas que editan fotos. Este monitor me gusta por todas las cualidades que tiene, que ya es 4K, HDR, 10 bits, 60 marcos por segundo, porque yo no necesito más de 60 marcos por segundo para editar mi video, porque yo grabo a 24 marcos por segundo. Es decir, perfecto. Me gustan todas las cualidades que tiene. Una de las cosas que me gustan es que en el lado lateral de la derecha tiene un lector de memoria SD, también tiene dos puertos USB tipo A y también tiene un puerto para usted conectar un audífono en caso de que lo necesite. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el escritorio en sí. Entonces, esa madera que ustedes ven ahí, esa yo la compré en IKEA. Esa es la información que usted tiene que tener para comprarla si desea comprar esa misma madera. En ese mismo orden, el frame o la base para la tabla, o sea, para el escritorio, no la venden en IKEA. Esa base yo la compré en Amazon y es hecha por la gente de Studio One o Study One. Señores, eso es una base que la verdad yo no me arrepiento. Esa base es bien silenciosa, tiene dos motores. No solamente tiene uno, tiene dos motores para darle mejor fuerza, mejor capacidad para levantar lo que usted ponga en su escritorio sin temor a usted. Un ejemplo, cohibirse de poner cosas en su escritorio, independientemente de que yo tengo pocas cosas en mi escritorio porque yo no quiero cargarlo. Quiero que se siga viendo así minimalista, pero la verdad no he tenido ningún tipo de problema. Una de las cosas también que me gusta de esta base es que usted puede memorizar tres posiciones en el control. También tiene dos puertos USB a la derecha y también tiene su control para usted subirla y bajarla manualmente. Pero eso no se queda ahí. También tienen control por Bluetooth. Sí, tiene control por Bluetooth. Entonces con su teléfono, usted simplemente, usted configura las opciones que a usted le interesen y usted simplemente oprimiendo el botón que usted quiera, según la altura que usted le dé, como usted la haya un ejemplo programado, solamente tiene que darle al botón en su teléfono y va a empezar a subir o a bajar sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar con un artículo que es por el cual más me han preguntado y es por el DeskPad o el Pad para escritorio. Ese Pad para escritorio es también hecho por la misma compañía de GrooveMade. Ellos son los que hacen este Pad. Este Pad, el material, yo lo puedo comparar. Me voy a explicar un poco. Yo lo puedo comparar, ustedes ven, con el material que usan para forrar los cajones prefabricados. Un ejemplo, para esos cajones que preparan para vehículos. Con eso es lo más cerca que lo puedo comparar. Y la verdad, se siente prácticamente igual, pero este tiene una textura un poquito diferente. Y no obstante eso, ellos le ponen, ustedes saben, le ponen la marca, se la ponen en leather, se ve bien chulo y eso le da un toque también al escritorio para que se vea bien moderno y minimalista. Y por último, y no es lo menos importante, al contrario, es lo más importante, porque con eso es que yo edito mi video y es la computadora que yo uso para editar mis videos. Y es la MacBook Air con el chip M1 con 16 GB de memoria RAM y un terabyte de disco duro. La verdad es que no me puedo quejar, ella hace un buen trabajo. A veces tengo un poquito de problema porque hay plugins que uso en Final Cut que son demasiado pesados. Y a la hora de emplearlo, se me hace un poquito complicado porque me toma más tiempo para yo poder llevar a cabo lo que puedo hacer en menos tiempo. Pero lamentablemente, por las limitaciones que tiene, es la que hay y con esa es que hay que seguir haciendo los videos. Así que, bueno mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y les haya servido de ayuda. Y espero que hayan aclarado todas sus preguntas. Así que cualquier cosa, si quieren un video un poco más a fondo, de cualquier cosa que ustedes han visto en este video, déjenme saber en la caja de comentarios. Recuerden que en la caja de comentarios o en la descripción del video, les voy a dejar los dos videos. El del Cold Digit y también les voy a dejar el video del teclado Logitech MX Kiss Mini para que cualquier cosa lo vean completo. Y de verdad se los recomiendo. Otra cosa también que quiero decirles es que ninguno de estos artículos que yo he mencionado hoy en este video son patrocinados. A mí nadie me está patrocinando. Esto es Acotilla. Y ya ustedes saben, si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo. Chao. Acotilla. 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 Gracias.